Estos son los titulares Corea aprueba recursos para programas de empleo en Chile Chico Senador Sandoval se reunió con ministro del MOC para dar a conocer necesidad de conectividad Mañana se realizará venta de garage organizado por el Centro de Padres del Centro Rehabilita La noticia en imagen ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro informativo de hoy viernes ya 3 de agosto Vamos a comenzar de inmediato a revisar las informaciones Saludando a nuestros amigos televidentes que nos siguen a través de la señal de TV Cable aquí en Puerto Icen Y a quienes nos hacen también a través de nuestra señal online Bueno, le contamos que el Corea aprueba recursos para programas de empleo en la localidad de Chile Chico Tras el cese temporal de faenas de la minera Cerro Bayo en 2017 Cerca de 400 personas quedaron sin trabajo en Chile Chico Complicando el quehacer habitual de la localidad que actualmente suma 3.100 habitantes En este escenario, el Consejo Regional de Aysén aprobó dos iniciativas desarrolladas por la Corporación Nacional Forestal En conjunto con la Gobernación Provincial de General Carrera Para mitigar los estragos que está causando el desempleo en la comunidad Son dos proyectos que permitirán 74 puestos de trabajo, los primeros 36 por 5 meses A través del mejoramiento de espacios de uso público del Complejo Fronterizo Geinimeni Más el acondicionamiento del huerto clonal CONAF en la localidad por 126 millones de pesos Los 38 restantes y por 3 años por medio del desarrollo del Programa de Manejo de Plantaciones Y Aprovechamiento de Productos Forestales en la Reserva Nacional Lago Geinimeni En donde el Consejo Regional aprobó 229 millones de pesos Son dos programas muy significativos articulando las posibilidades de intervención Que como Estado podemos realizar, en este caso con fondos del Gobierno Regional Y que apuntan a dos áreas Aparte de atacar el tema laboral, es poder dar una oportunidad distinta de reinserción Nos van a permitir cumplir otros roles sociales y de ayuda a la comunidad Nadie sabe cuándo le va a tocar a su provincia Nosotros lamentablemente estamos pasando una situación crítica en Chile Chico En donde hay familias que no tienen trabajo Esta es una necesidad que sucede en Chile Chico Ustedes van a viajar Quiero agradecer toda la disposición Sentimos que estamos haciendo la pega Estamos representando a un presidente, Sebastián Piñera Que nos ha dicho desde el primer día de mandato Trabajar en beneficio de nuestras comunidades A partir del primer día nos dimos cuenta de que la situación en Chile Chico era bastante compleja Hemos estado siempre atentos a la problemática que tiene nuestra comunidad de Chile Chico Que sin lugar a dudas esto viene a satisfacer un proyecto social y productivo Social porque va a estar enfocado a apoyar a temas y demandas sociales de la comunidad y de la provincia Y productivo porque vamos a generar empleo que es lo que más necesita Cabe destacar que el Consejo Regional se trasladará hasta la Ciudad del Sol en los próximos días Realizando su trabajo de comisiones y su plenario entre este lunes 13 y martes 14 de agosto El senador por la región de Aysén, David Sandoval Se reunió recientemente con el ministro del MOP Para dar a conocer la necesidad de conectividad La reunión que sostuvimos con el ministro de Obras Públicas, con el director nacional de Vialidad Con nuestro Ceremi de la región de Aysén, Néstor Mera A objeto de plantearle evidentemente lo que significa para la zona austral Particularmente para nuestra región el tema de la conectividad Quiero valorar significativamente la disposición del ministro La voluntad y la visión también de acoger la idea que estamos planteando En relación a la construcción de este acuerdo, de este protocolo, de este compromiso Desde el Estado con la zona austral, particularmente con la región de Aysén Nuestra región ha hecho un gran avance en materia de la pavimentación Nos queda obviamente mucho por hacer Hay un trabajo muy pendiente todavía que tiene que ejecutarse en la provincia de Palena Que corresponde a la décima región Yo creo que la voluntad y la disposición del ministro De no solamente estudiar este tema que le planteamos Sino que además de ir a la región Ver en el territorio lo que nosotros le estamos planteando Y además diseñar un camino que nos permita en definitiva saber con cierto margen de certeza Que en cuánto tiempo nosotros pudiéramos llegar a terminar con esta condición de isla que tenemos Y que evidentemente nos está afectando en el crecimiento económico En el desarrollo de la región En el empleo de nuestra región Hay una gran voluntad, una gran disposición y esperamos Que la próxima visita que el ministro estaría anunciando Sea precisamente para ir amarrando estos detalles Y poniéndonos en sintonía para que los sueños de nuestra región Para los sueños de tanta gente de nuestra región Vayan concretándose y avanzando lo más posible Este gobierno dura cuatro años No va a resolver el problema de la pavimentación de toda la ruta hasta Puerto Montt Pero lo que sí queremos es que existe este compromiso cabal y absoluto Respecto de la urgencia, de la voluntad y de la disposición De poner todas las acciones posibles Para lograr de que esta conectividad Avancemos lo más posible Objeto de lograr en razonables tiempos Una unión definitiva de la región con el resto del país Y mañana se va a realizar una venta de garage Esto lo organiza el Centro de Padres del Centro Rehabilita Sí, mira, la verdad es que, como te comentaba Nosotros nos hemos organizado como papás Para colaborar con este trabajo Que realiza el Centro Rehabilita de Coyhaique A través de la señora Miriam Y este sábado nosotros programamos una venta de garage El cual va a ser en el gimnasio del Bambín Yesú Que nos facilitó la madre generosamente Efectivamente, seguramente vamos a colocar algunos globitos Algo, tenemos algunas actividades para los niños Conseguimos unos juegos inflables Nos regalaron por ahí unas palomitas de maíz para recompartir Y la verdad es que es como acercarse un poco A lo que viene la semana del niño Sí, efectivamente hemos sentido mucho el apoyo de la gente Personalmente igual Yo llevo a mi hija ahí, a mi bebé Y la verdad es que la ayuda que hemos recibido de amigos, conocidos La gente en general es buenísima Mira, el sábado 4 a partir de las 11 de la mañana Creemos que durará hasta las 17.30, 18 horas Y lo invitamos a compartir A colaborarnos A ir a adquirir algún artículo Que está muy bonito Algunos en buen estado Y ropa Sí, mira, bueno, hemos conseguido de todo Juguete, la mayor parte ropa Algunas cosas de casa Y eso en general Bueno, continuamos dando a conocer otra información Se realizó el lanzamiento de la semana de la lactancia materna Parte nuevamente, ¿no es cierto? Lo que es la semana de la lactancia materna Instancia que nos permite, ¿no es cierto? No solamente como público Sino que como gobierno Recordar, ¿no es cierto? Que tenemos un tremendo compromiso con las familias de Chile Y este compromiso consiste, ¿no es cierto? En fomentar, ¿no es cierto? El alimento más saludable en este momento Para todos los recién nacidos Que es la lactancia materna Sin duda alguna Que las políticas actuales en Chile Han permitido que la prevalencia En lactancia materna A los seis meses de vida de un recién nacido Sean dentro de las más exitosas Por la Organización Panamericana de la Salud Lo cual obviamente nos enorgullece Ya que seguramente Cada una de estas tasas O prevalencias que son exitosas Se sostienen gracias a grandes políticas públicas Como por ejemplo Chile Crece Contigo Como por ejemplo Las iniciativas de Hospital Amigo De la Madre y del Niño Como por ejemplo Una ley que viene a prohibir ¿No es cierto? La publicidad de alimentos Que son sucedáneos de la leche materna En menores de un año Y como por ejemplo ¿No es cierto? Una de las grandes iniciativas De nuestro gobierno Y del presidente Sebastián Priñera Como fue el Pornatal por seis meses Así es que la verdad Es que aquí estamos contentos Pero sin duda alguna Debemos avanzar La Estrategia Nacional de Salud Nos pide, ¿no es cierto? Nos exige llegar a un 60% De lactancia materna exclusiva A los seis meses Estamos como en un 50 y tanto por ciento Nos queda, ¿no es cierto? Los años pasan rápido Así es que estamos con fuerza Siguiendo adelante Trabajando todo lo que es la promoción ¿No es cierto? Y el fomento de la lactancia materna exclusiva No, es maravilloso Porque así uno como más sabe Que va a llegar a un lugar Al jardín donde está el espacio Para que tú puedas amamentar A tu bebé bien Tranquilo En un lugar cómodo Para él y para ti Y íntimo también Y es súper importante Y eso no se quebra Y uno le da como una especie Como de duelo Después de que uno Deja de amamentar Porque es un duelo Para el hijo Y para uno Entonces es súper importante Y la Comisión de Salud De la Cámara Baja Conoció la situación De los pacientes Con atrofia muscular espinal Hasta la Comisión de Salud De la Cámara Llegó la Fundación FAME Chile Para dar a conocer La realidad Y los problemas Que viven Los pacientes Que padecen Atrofia muscular espinal Su presidenta Paulina González Señaló Que es una De las enfermedades Con mayor tasa De mortalidad A lo que suma El alto costo De su tratamiento Actualmente Tenemos 160 pacientes En Chile Entre niños Jóvenes Y adultos Que padecen Atrofia muscular espinal La atrofia muscular espinal Hoy es la mayor causa De muerte En niños menores De 2 años A nivel mundial Hasta hace Muy poco tiempo No teníamos Un medicamento En diciembre del 2016 Recién se aprobó Por la FDA El único medicamento A nivel mundial Que puede detener Esta enfermedad Y no tan solo detenerla Sino que cambiar La vida De nuestros pequeños Hoy día Tenemos 4 tipos de AME Siendo los más pequeñitos De AME 1 Los que fallecen De forma más rápida Por lo general Fallecen antes De los 2 años Y la gran mayoría De ellos Hoy día Son niños Que están conectados Y viven En forma permanente Un ventilador mecánico Nosotros hemos golpeado Hortas puertas La verdad Tanto en el ministerio Como en diferentes Organizaciones de salud Hasta hace muy poco Nunca nos escucharon Hemos recibido La verdad Hartos portazos En la cara Porque sabemos Que el medicamento Que es el único Que existe Es de un costo Muy alto Que es inaccesible Para nuestra familia El diputado Miguel Crispi Se refirió Al alto costo Del medicamento Para tratar Dicha enfermedad Y llamó a la comisión A modificar los incentivos Con los que funcionan Las empresas farmacéuticas Creo que Que hay ciertas manifestaciones En que uno se da cuenta De cuán mal Funcionamos como sociedad En ciertos ámbitos Cuáles son las fronteras Del mercado Cómo nos hacemos cargo Del rol del Estado En esos casos Y si el rol del Estado Es pagar Ese precio Que pone la industria O buscar un equilibrio distinto Para que la industria Funcione de manera distinta Y no termine poniendo el precio Y esas son arenas Más oscuras Porque entonces Bueno, quizás El Estado Debería tener Su propia industria Porque claro Un privado Tiene todos los incentivos Para poner el precio Que alguien esté disponible A pagar Y en el ámbito De la salud Ese es el gran problema Que la salud El precio Lo sigue poniendo La disponibilidad A pagar Si alguien está disponible A pagar ese medicamento Entonces vamos a poner Ese precio En un medicamento Entonces creo Que es brutal Que nosotros Debiéramos hacer No sé de qué manera Presidenta Nosotros podemos participar Como usted decía De buscar ese acuerdo Porque al final Hay un Cuasi Un monopolio Del precio Tras la exposición Los miembros de la instancia Acordaron el envío De una serie de oficios Solicitando al gobierno El ingreso de esta enfermedad A la ley Ricarte Soto Además de conformar Una mesa de trabajo Con el propósito De analizar Todas las necesidades De los pacientes En una segunda parte La comisión Escuchó al alcalde De la ciudad De Coronel Boris Chamorro Quien detalló La contaminación Que afecta A esta localidad Y los riesgos Asociados Que ella ocasiona Acudo ante ustedes Como alcalde De la comuna Con una voz De alarma Que en Coronel Estimados diputados Y diputadas La gente Literalmente Se muere Esa es la realidad En Coronel Los habitantes De nuestra ciudad Se mueren Y se mueren Esperando una solución Real Del estado De Chile Que por años Ha sido indiferente Ante la salud De los habitantes Se mueren Nuestros niños Además Con la presencia Y alteración En su organismo Producto De los metales Pesados Tenemos aumentos De cáncer Y enfermedades Respiratorias Consumimos El agua potable Más cara Y más turbia De nuestro país En el sector sur Nuestros habitantes No pueden dormir Producto De los ruidos Molestos De la actividad Portuaria Y como guinda La torta Señalar Que efectivamente Somos la única Ciudad del mundo Que tiene Un vertedero De ceniza En pleno Casco urbano De Coronel La comisión De salud Concluyó su jornada Indagando en la situación Provocada Y los alcances Del pronunciamiento De la Contraloría General Que ratificó Que las unidades De ginecología Obstetricia Y neonatología No son exclusivas De matronas Y matrones E insistió Sobre presunta Ilegalidad De la norma Administrativa Número 21 Del Ministerio De Salud De 2010 Luego de escuchar Las exposiciones Tanto del Colegio De matronas Y matrones Como de la Federación Nacional De asociaciones De enfermeras Y enfermeros De Chile Los diputados Acordaron solicitar Al Ejecutivo Resolver La situación Que se ha generado Entre ambas Ramas De profesionales Y al mismo tiempo Se propuso Poner en tabla Para el próximo Martes 17 de julio El proyecto de ley Que busca mejorar Y actualizar El rol De la matronería En el código sanitario Bien, vamos a revisar A continuación El recorrido Del camión recolector De residuos domiciliarios Para mañana sábado A continuación El recorrido Del camión recolector De residuos domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamonte El recorrido De residuos domiciliarios Esperando que tenga un lindo fin de semana, que descanse. Nos encontramos el día lunes con más informaciones a través del canal de la gente de Aysen. Que esté muy bien. Lindo fin de semana. Con el auspicio de Automotriz Barona, el respaldo hace la diferencia. Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen.